Bueno, aquí estamos en vivo y en directo con DirecTV desde el barrio Sur de Barranquilla. Mírala, mírala, qué sabona. Mírala, mírala, qué saboncura. Vamos, Diana. Díscalo. Venganos y señores, seguimos con la promoción más espectacular de televisión e internet. Ilimitado e inalámbrico con DirecTV. Mírala, mírala, qué sabona. Vamos, vamos, baila, goza, muy amica. Vamos, vamos, baila, goza, no. Mírala, mírala. Mírala, mírala. Mírala, mírala. ¡Hey, te ponemos de gol! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Eso! ¡Con Direct TV! ¡Con Plata Direct TV! ¡Aquiere el plan Plata! ¡Y le damos el placer a ganar por el mismo precio! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Con Direct TV! ¡Partir!